Hola hierofante, bienvenido a tu canal. Hoy trataremos este tema. El rito de descalzarse. El rito de descalzarse o desnudar los pies al aproximarse a un lugar sagrado se deriva de la palabra latina discalcare, quitarse el calzado. Esta costumbre tiene un favor suyo el prestigio de su antigüedad y de su universalidad. En un mundo donde olvidamos que es lo profano y lo sagrado, se alzará siempre solitaria la estela del conocimiento y del saber entender. Yo soy el hierofante. Según el párrafo del éxodo en que el ángel del Señor dice al patriarca desde el azar sardiente, No te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa, es. Éxodo capítulo 3 No solo se ve que este rito estaba muy extendido en tiempos de Moisés, sino que también se comprendía bien su significación simbólica. Clarke opina en sus comentarios que las naciones orientales derivaron de este mandato, la costumbre de realizar su culto religioso con los pies escalsos. Pero lo más probable es que esta ceremonia se emplease mucho tiempo antes del episodio de la zarza, y que el legislador judío la conociese ya como signo de reverencia. Tal es lo que opina el obispo Patrick, quien cree que la costumbre se derivó de los antiguos patriarcas, transmitiéndola la tradición de generación en generación. Existen abundantes pruebas en los autores antiguos de la existencia de esta costumbre, entre las naciones gentiles y judía. Vamos a citar unas cuantas coleccionadas por el doctor Mede. Pitágoras ordenaba a sus discípulos, Ofrece tu sacrificio y rinde culto con los pies escalsos. Justino Mártir dice que los sacerdotes ordenaban a quienes asistían a los templos gentiles que se quitasen los zapatos. Drucio dice en las notas a libros de Joshua, que en las naciones de Oriente era deber piadoso el hollar el pavimento del templo con los pies desnudos. El gran expositor de la ley judía Maimonides afirma que no se permitía a los hombres entrar en la montaña de la casa de Dios con los zapatos puestos, ni con su callado y vestiduras de trabajo, o con los pies cubiertos de polvo. Rabí Salomón hace la misma observación al comentar el mandamiento del Levítico 19. Mi santuario tendréis en reverencia. El doctor Oliver dice que el acto de ir con los pies descalzos se consideró siempre como señal de humildad y de reverencia. Los sacerdotes oficiaban siempre con los pies descalzos en sus templos, aunque a menudo esto perjudicaba su salud. Mede cita la siguiente frase de Sago Saba, obispo etíope que envió como embajador al rey David de Abyssinia a Juan III de Portugal. No se nos consiente entrar en la iglesia más que con los pies descalzos. Los maometanos se dejan las babuchas a las puertas de las mezquitas. Los druidas practicaban la misma costumbre siempre que celebraban sus ritos. Y dícese que los antiguos peruanos dejaban su calzado en el pórtico cuando entraban en el magnífico templo consagrado al culto del sol. Adam Clerc cree que la costumbre de rendir culto a Dios con los pies descalzos estaba tan extendida en todas las naciones de la antigüedad que puede considerarse como una de las trece pruebas de que la raza humana entera procede de un tronco común. Este rito se puede explicar con la siguiente teoría. Los zapatos, sandalias o babuchas se llevaban para proteger los pies contra la suciedad de la tierra. Continuar llevándolos en un lugar consagrado sería aceptar tácitamente que éste también estaba manchado y podía contaminar. Pero, como el carácter del lugar sagrado excluye la idea de impureza, era preciso manifestarlo descalzándose y limpiándose los pies siempre que se entraba en él. Actualmente, nos descubrimos la cabeza para expresar el sentimiento de estimación y respeto. Pues bien, antiguamente, el casco o yelmo protegía la cabeza contra los ataques de insospechados enemigos. Pero no se podía temer a quien se estimaba y respetaba. Por eso, el destocarse la cabeza significaba ilimitada confianza en la persona a quien se saludaba así. El rito de descalzarse es, por lo tanto, un símbolo de reverencia y significa, según el lenguaje del simbolismo, que el lugar a que uno se aproxima tan humilde y reverentemente está consagrado a un santo propósito. Solo una vez al año se permitía al gran sacerdote entrar con los pies descalzos después de escrupulosa purificación en el santo de los santos del templo. Cuando el arca de la alianza se había depositado en un lugar adecuado y el Shekinah se cernía sobre ella, entonces pronunciaba con respetuosa veneración el tetragramatón o palabra omnífica. Por eso, antes de entrar a un templo, debe el aspirante purificar su corazón de toda mancha y recordar con un verdadero significado estas palabras que una vez oyera el antiguo patriarca con verdadero pasmo. Quita tus zapatos de tus pies porque el lugar en que tú estás Tierra Santa es. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Si te gusta el contenido de nuestro canal no olvides darle like al video, suscribirte y compartir para que nuestro mensaje llegue a más hierofantes. Yo soy El Hierofante ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!